No por ser mujer tengo que ser mamá, no por mi egoísmo voy a traer a un ser al mundo del cual me tengo que hacer responsable. Una de las actrices más reconocidas de su generación, sin duda alguna, es Daniela Romo. La también cantante emociona cada noche. Acerca de dos millones de televidentes cuando se pone en la piel de Bárbara. Una de las cuatro protagonistas de la telenovela ven ser el desamor. La intérprete de 61 años de edad tiene una carrera tan exitosa. Pero en este video no vamos a hablar acerca de su trascendencia. En esta ocasión ella nos abrió su corazón y habló de un tema que casi no suele tocar. Este tema es precisamente su decisión de no tener hijos. Este es el muro de la fama y aquí te tenemos todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Te repito historias porque si mi mamá fue madre soltera conmigo yo voy a repetir. Durante una pequeña entrevista virtual con Adela Micha, Daniela Romo comentó que su prioridad siempre fue su carrera. Al inicio su profesión estaba por encima de todo. Ella quería hacer sus logros, tomar su camino, poder dedicarle a su profesión toda su energía y su tiempo. Ella al ver a sus compañeras actrices que ya tenían bebés, notaba una cosa en común. No quería yo un niño de camerino. Yo decía, no, no. Los niños son para que crezcan afuera. Un bebé de camerino es literal eso. Tú como actriz tienes que dejar a tu bebé donde te cambias, donde te vistes, te vas, haces todas tus escenas y ahí lo dejas a él, solito. Daniela comentó que a esos niños les tocan vivir cosas que a ella no le agradaban. Y eran este tipo de cosas que le daban mucho miedo. Aún así la actriz reconoció que cuando pasó los 30 años de edad, llegó a sentir ese impulso de querer ser mamá. Este impulso fue tan fuerte que hasta llegó a platicarle a un exnovio que ella quería tener un bebé que si él no se animaba a hacerle el favorcito, ayudarle con la tarea. Pero luego pensó una cosa muy importante. No, dije estoy mal. Porque si mi mamá fue madre soltera conmigo, yo voy a repetir. Fue en ese momento que le cayó el 20. Ella se dio cuenta de que no por ser mujer, tenía que ser mamá. Para muchas de nosotras, nuestro sueño más grande en la vida es poder tener hijos. Pero la realidad es que muchas mujeres tienen ese sueño completamente descartado y no tienen nada de malo. En el caso de Daniela Romo, sentía que sería muy egoísta de su parte traer a este mundo un hijo solamente porque ella quería. Cuando se le preguntó si ella estaba arrepentida de no haber sido mamá, la intérprete respondió No, no me arrepiento. Así o más clara con su respuesta. Daniela Romo también se dio cuenta de otra cosa, la cual hizo reafirmar su decisión. Oye, pues lo padre también es tener una familia, tener una pareja, no tener un hijo porque yo quiero. Daniela Romo logró lo que quería, ser una de las intérpretes más exitosas, ser una actriz sumamente reconocida. Quién sabe, tal vez si ella hubiese tenido hijos, su historia sería completamente diferente. O tal vez sería al contrario, tal vez con hijos hubiera sido muchísimo más exitosa, nunca se sabe. A final de cuentas es una decisión sumamente respetable. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Para que sigas enterándote de las mejores noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.